¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hace unos momentos el titular del Insabi a nivel nacional, Juan Antonio Ferrer, entregó las llaves de estas cinco unidades todoterreno y una ambulancia que serán destinadas una para cada una de las jurisdicciones sanitarias y la ambulancia para el municipio de Cananea. En estos momentos el gobernador Alfonso Durazo Montaño pues hace la presentación oficial de las unidades ante los medios de comunicación. Fueron poco más de 10 millones de pesos los que se invirtieron en estas unidades totalmente equipadas para dar atención a las personas en los municipios, en las comunidades de más alta marginación, en donde haya menos de 200 habitantes. La ambulancia es para el municipio de Cananea, ya lo comentábamos hace unos momentos. Y bueno, en total la inversión hasta ahorita ha sido de poco más de 100 millones de pesos en lo que se refiere a las unidades y también a la gestión de medicamentos.